¡Muajajaja! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a la viciosa madrefaka! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a jugar con Ruby Rose, ¿eh? Ya que lo hemos creado, joder, ya que sé, claro, que sé. Luego tenemos a miles de personajes en el barrio, en esta serie, que jugamos una vez o dos o tres y luego los abandonamos por el barrio ahí. Pero bueno, es la novedad, ¡nuevo! Las cosas nuevas molan. ¿Por qué? Porque son nuevas, por la única razón, que son nuevas. ¡Muajajaja! Vale, estoy un poco gilipollas hoy. Es que hoy estoy grabando esto el día que ha salido la serie de Orange is the New Black. Nos hemos ventilado como cinco capítulos en un ratito y ahora, después de que grabe esto y de cenar, pues nos ventilaremos otros cuatro o cinco. Yo lo sé, tú lo sabes, él lo sabe, o seguramente nos terminaremos la serie. ¿Por qué no? ¡Mírala! ¡Ruby Rose en plan gamer! Así que bueno, estoy muy contenta, estoy muy contenta. Así que vamos a hacer que Ruby Rose... Me parece que no tienes amigos. No tienes amigos. No tienes amigos. Así que tenemos que mover tu culo. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada para ir a dar una vuelta? ¿Estás jugando a los Sims? ¿Estás haciendo cosas nazis en el jacuzzi con la gente en los Sims? Ok, vamos a moverte. No sé dónde mandarte. ¿Dónde la mandamos? ¿Dónde la mandamos? Aquí no, o sea, en este barrio solamente vive ella. Y encima no aparece su casa. O sea, una vez entras, sí sale, pero, no sé, es un poco extraño todo. ¡Madre mía, qué pintas de bollera ahí abajo! Bueno... Aquí tenemos... Poca historia en cuanto a familias, porque solamente hay locales comerciales, me parece. Y, a ver, aquí es donde está nuestra familia y un poco de salseo. Ahí está nuestra familia. Aquí vive Ellen Page, sola. Esto es un parque. Espero que no viva nadie. Ahí vive Daenerys Targaryen con no sé cuántos hijos y... ¿Jolid? ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¡Uh! La casa de Chloe y Max. Einstein, Lady Gaga y Agnes Dane. ¿Por qué no? Esto es la casa de la Milf y su hijo. Su hijo Rick. Esto es un rancho y no vive nadie. Esto es un solar. Aquí está Jared Leto. El de Sherlock Holmes y la del videojuego de Mirror's Change. Cosas muy lógicas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo está Alex Baos? ¡Se ha puesto gordísima! Aquí está Alex Shane y Keira Kingsley. Pero mirad a Alex Baos. Iba a ir a visitar a Alex Baos, pero... Voy a tener que... Ponerla en forma. Aquí está toda la familia de los Jolly Pit, que son tropecientos. Benetton. Aquí está Megan Fox. Emma Watson y Scarlett Johansson. Katarina del LOL, Natalie Portman y... Kristen Stewart. Y en Villaganga, que era nuestra antigua casa, no vive nadie. Ok, ok. No sé. Yo iba a hacer que visitara a esta gente. Por el salseo. Me... Hola, Shane. Hostia, mirad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hola. Nos conocimos en la cárcel, ¿recuerdas? Bueno, yo todavía no he visto el capítulo en el que aparece Ruby Rose. No sé en cuál aparecerá, la verdad. Pero bueno, vamos a tocar aquí la puerta y vamos a entrar y a saludar a... A todas estas chicas, ¿dónde está la puerta? Bitches. Eh, eh, eh. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué era Kingsley? ¿Qué era Kingsley? Ok, tiene una pedazo de casa esta gente. Qué flipas, ¿no? Ruby, Ruby, ¿dónde estás? A ver, deja de hablar con Alex. Está muy bien. Pero deja de hablar con ella. No os voy a hacer ningún spoiler. Básicamente porque todavía no he visto si se llevará a muerte con Alex o si hay salseo. ¿Qué pasa? Mi intuición es que va a haber ahí triángulo amoroso entre Piper, Alex y Ruby Rose en la serie, ¿eh? Eh, eh, llámalo. Intuición femenina. Ok, ¿qué era Kingsley se acaba de meter en la cama? Está durmiendo. Y Shane también. Me da igual. Yo te voy a despertar para presentarme. Así luego ya te tengo en el móvil. Y te puedo llamar para futuros capítulos crear un poco de salseo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ir a ver a Kira. Vamos a invitar a algo a Kira, ¿no? Molaría tener una agendita, ¿no? Con gente y poderlas llamar. Estas dos tienen salseo, ¿eh? Despertar, pero déjame presentarme de forma graciosa. ¿Hola? Vale, y ya me sale aquí. Ok, voy a hablar un poco para... Porque si no, si no hablas un rato con ellos y tienes muy poca amistad, que digamos, enseguida que te vas y pasan dos días, pues como que desapareces amistad y no la puedes llamar, ni la puedes invitar a fiestas, ni puedes irte de fiesta con ella, ni puedes hacer nada. Entonces, bueno, vamos a contarle una historia o lo que sea. Y así, por lo menos, ya las conocemos. Yo vengo aquí, despierto al personal, empiezo a crear salseo, ¿no? Es un poco así Ruby Rose. Mira, si esta está enrollada con Alex Blouse, pues yo me meto en medio. Tiene un poco la pinta de esto. Igual me equivoco, pero yo la voy a usar así. ¿Por qué? Para crear salseo. Por supuesto, claro que sí. Blah, blah, blah. Me ha contado un chiste. A ver, a ver, a ver. A ver de qué están hablando. De pastelitos, sí, sí. Alex Blouse se ha comido muchos pastelitos y Shane está diciendo algo de una llama o una alpaca. Está diciendo que no le gusta el compromiso. Nada, están hablando de alpacas. Ok, deja de hablar con esta mujer porque ya tienes un poquito de amistad, un poquito, un poquito. Ha descubierto que es anticompromiso. Te he quedado. ¿Eh? ¿The fuck? Ok, y solamente me queda conocer. Soy Ruby Rose, bitch. ¡Hostia! ¡Hola! Presentación amistosa. Hello, bitch. Ok, vamos a contarte elogio sincero. Uy, ahí salseo, ¿eh? Es que a veces si están contentos así, pues les sale el rollo este. Me gustaba una expansión que había en los Sims 2, que de forma un poco, no era arbitraria porque tú podías poner los rasgos que te gustaban en otras personas. Por ejemplo, me gusta la gente con el pelo modificado o el pelo de colores o algo así. Me gusta la gente con barba o me gusta la gente con gafas. Entonces, si se encontraban a gente con esos rasgos, tenía como más química y tal. Y eso en este no está. A lo mejor lo añadirán más adelante, pero de momento no está. Bueno, ya conozco a todo el mundo aquí, así que voy a desplazarme y voy a irme a ver a Kira, a nuestra casa. Y nos presentaremos también a mis madres. ¿Por qué no? Claro que sí. Yepa, y aquí estamos. Aquí está mi madre, Natalia, y Kira. Presentación graciosa, directamente. Está contenta, Ruby Rose, como no va a estar contenta si se acaba de encontrar con este pionasio. ¿Qué pasa? Soy una cachonda. La cara de Kira, en un plan. No sé qué puñeta le está contando. Todo el mundo habla de alpacas aquí. De gallumbos de corazones. Por supuesto, pues bueno, yo he metido a Ruby Rose en esta serie única y exclusivamente para crear salseo. ¿De acuerdo? Para crear salseo. Creo que tiene sueño. Tiene sueño y se está meando un poco. Así que bueno, vengo aquí, te saludo. Conozco mejor un poco y cotillamos algo. Y entonces, quiero que me dejéis historias para que hagamos con Ruby. Pues que creéis que, yo que sé, que haya un triángulo amoroso entre la MILF, Ruby Rose y Kira. Pues me lo dejas en los comentarios. ¿Qué quieres que Ruby Rose se meta a, yo que sé, a detective para que ocurre con Kira y haya salseo con él en Page y Kira ahí? ¿O alguna historia? Pues también, me lo contáis. Así que cualquier historia que me queráis decir, yo quiero que te vayas a casa. ¿Puedo poner? Es que podría presentarme a toda mi familia y todo eso. Pero en principio... Venga, vamos a decirle hola a Eneko también, que es de nuestra edad. A lo mejor se viene de fiesta con nosotros. Puede ser nuestro colega. ¿Qué pasa? Uy, ya no está de mucho humor. Así en plan, hola, ¿no? Se está ultra asobando. Pero bueno, vamos a alegrar el día de Eneko. ¿Veis? Es de buen rollo. Bromear sobre políticos. Sí, hay una congregación interesante, ¿no? En este patio exterior de nuestra casa. Puedes sentarte, ¿eh? Creo que no muerde Eneko. Ok, ya que estamos voy a decirle hola a Koala, ya que está aquí. Y puede, a lo mejor, echarse una siesta. Vamos, saluda Koala. Sí. La tenemos aquí. Bueno, ya tenemos a seis personas en nuestra agenda, en la agenda de Ruby. Así que vamos a aprovechar. Nos echamos una siesta y así nos da a lo mejor la energía para ir a presentarnos a la MILF. Yo no digo nada. Pero, eh, estaría bien. Uh, 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 se ha quedado a solas. No sé por qué. ¿Quién sigue hablándome a pesar de que me he sobado? ¿Pero esto qué es? Puta Kira, tío, qué crack. Mira, mira, han pasado como cuatro horas y Kira sigue ahí sentada. Kira, ¿qué quieres? ¿Quieres algo de mí? Hola. Buenos días. ¿Puedo usar vuestro baño? Necesito usar vuestro baño, me parece. Ah, que no he tocado la puerta y por eso no puedo entrar. Ok. Pues necesito tocar vuestra puerta con urgencia. Oh my God. Voy a llegar, pero por los pelos, eh. Al baño. ¿Os imagináis que se mea encima el primer capítulo de Ruby Rose? Uh, me acaba de explotar un cubata en la cara. ¿Habéis visto eso? O sea, mi personaje. Ah, Koala. Ruby es creativa. Los Sims con este rasgo. La inspiración suele invadirlos a menudo. Vale, creo que ahora mismo se ha inspirado. Pero como se está meando y tiene hambre y de todo. Sí, sí, sí. Le encanta nuestra casa. Se siente súper inspirada al entrar en nuestra casa. Normal. O sea, me doy pepino de casa. No es por nada. Ok. A lo mejor os puedo robar un poco de comida. Es más, voy a servir un desayuno para toda la familia. Para que me queráis. Y de esta forma me integro. Y de paso voy a presentarme a Ryuk. ¿No? Que yo qué sé. Puede ser mi amigo también. Yo quiero presentarme a todo el mundo. A toda la familia. Bueno. Su primera movida que cocina. Porque es nivel cero de todo. Eso es. Vale. Estoy llamando a Ryuk. Lo que no sé si va a venir. Pero bueno. Voy a hacer aquí un desayuno para toda la familia. En plan súper pelota. Parece Argentina. En plan. Te re llamuyo. Loco. Me presento aquí en tu casa. Te cocino. Y ya os caigo bien. Loco. Joder. Kira me persigue. Tío. ¿Qué te pasa? Kira. Kira está dando como vueltas a mi alrededor. Y no deja de mirarme con esa cara. Sí, sí. Tú sigue hablando de alpacas. Voy a proponerle un plan disparatado. A Kira mientras termino esta puta mierda de huevo. Kira se va a currar. Cuidado que te vas a golpear contra el marco de la puerta. Se va a currar así. En plan. Ok. Pues nada. Voy a echarme una mini siesta. Y nos vamos a ver a la milf. Me he ido a dormir a la habitación de Natalia y de Koala. ¿Vale? O sea. Toda la jeta del universo tiene esta tía. Mira, mira, mira. Esta está diciendo pero... ¡Ah! Está súper enfadada porque estoy durmiendo en su cama. Vale, 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 vale. Me voy. Uf. Creo que Koala se ha enfadado varias veces. Muy seguido. Sí. Quería decirte que... En fin. Que lo siento por haberte ocupado la cama y todo eso. ¿Vale? Y que... Me voy a ir a dar una vuelta porque estoy ocupando tu casa quizás un poco demasiado. ¿No? Está enfadada conmigo Koala, tío. Porque he dormido en su cama. Normal. Normal. Bueno, pues aquí estamos. Aquí. ¿Qué toca puerto? ¿Qué toca puerto? ¿Qué puerta tocó? O sea. Hola, dislexia. Gracias. No sé. ¿Esto vale? Ok. Vale. Estamos en la casa de la Milf. Ruby Salseo Rose ha llegado, mamita. Ha llegado para quedarse en esta serie. Así que... Vamos a tocar la puerta a ver si están en casa. Estaría bien porque me gustaría saludarla. Parece que no hay nadie en casa. Vaya. Menudo chasco. ¿Puedo echarme una siesta en tu tienda de campaña? Echarse una siesta. Ok. Vamos a echarnos una siesta mientras llegan a casa en su tienda de campaña. O sea. Súper ocupa Ruby Rose. Pero bueno. Es necesario para el salseo. Uh. Ahí ha llegado Rick. A casa ha llegado Rick. Ok. Vamos a llamar a la puerta. Cuando termine de echarme la siesta voy a conocer a Rick. Y supongo que luego llegará de currar dentro de un rato su mamá. Mamá. Buenos días. Mega ultra ocupa, ¿sabes? El pobre Rick. Menos mal que no se ha dado cuenta de que lo estoy ocupando su casa. Bueno. Toc, toc. Hola, Rick. Milf, 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 Milf. Madre mía. Menudo pibonazo es la Milf. Presentación. Gracioso también, ¿no? Venga, vamos a hacer que... ¿Qué te pasa? ¿Has tenido un mal día, Milf? Uh. Menuda cara lleva. Se le ha como cambiado, ¿no? Al verme. Vale, he tenido un día de mierda. No sé qué me está contando sobre moscas o bichos. Que no le gustan los bichos. Vale, vamos a cotillar. Parece que se llevan bien. Conversación divertida. Le han roto al corazón recientemente a Ruby. Nos estamos enterando de cosas. Porque se las está contando aquí a la familia Milfs. Ruby ha descubierto que Jessica es pulcra. Está bien, está bien. Vamos a contarle un chiste sobre patos. Eso siempre funciona. Llevan el mismo tatuaje. Es una señal. Está diciendo que a ella también le gusta mucho la limpieza. Que es muy pulcra y muy así. ¿Y la música? ¿Le gusta la música? Y esto está comiendo comida de esta decena de microondas. Que está haciéndose un café porque está en la mierda, ¿no? Vale. Ruby se ha puesto a hacerse un café, tío. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Yo creo que se ha integrado bastante. Hoy va. Menuda mala hostia, ¿no? Se ha integrado bastante en el barrio. Ruby ha conocido a cuatro o cinco personas clave. Pero yo creo que va a dar bastante que hablar esta tía. O sea, dejadme vosotros retos y demás historias para que yo haga que pasen, ¿vale? Porque yo puedo intentar que pasen. Pero bueno, al fin y al cabo, dejo que hagan un poco siempre lo que quieren. Y es bastante gracioso, ¿no? Ver qué hace esta gente. Ok, vamos a buscarle un empleo antes de ir a casa y antes de terminar el capítulo. Es más, no vamos a buscar un empleo. Vamos a hacer como que buscamos empleo, miramos a ver qué empleos hay y vosotros en los comentarios me petáis los comentarios para decirme a ver cuál es el empleo que vosotros le asignaríais a Ruby Rose. Aunque luego no estemos jugando mucho con ella porque a lo mejor jugaremos más con Kira. ¿Sabéis, no? O sea, en fin. O sea, yo llevaré a Kira pero iré a ver a Ruby Rose o algo así. Bueno, en cualquier caso vosotros vais a elegir a qué se va a dedicar esta mujer. Y sabéis que tenemos los tres nuevos de A Trabajar. Son científica, detective y médico. También podéis elegir una de las profesiones antiguas como gente secreto, artista de entretenimiento, astronauta, criminal, deportista, escritora, gurú de la tecnología, pintora, sim de negocios o trabajadora culinaria. Y por último también sabéis que podemos montarnos nuestro propio negocio con Ruby. Un negocio de lo que queráis. Entonces, bueno, esas son las propuestas que hay. También podéis montar un restaurante o una tienda o una pastelería, lo que queráis. Y dejadme abajo en los comentarios, please, a qué queréis que se dedique esta mujer además de a crear salseo. Buenísimo, pues bueno, estamos aquí en casa, nos estamos dirigiendo a toda hostia a nuestra cama. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, dejadme abajo en los comentarios retos e historias a qué queréis que se dedique Ruby y qué queráis que hagamos con ella y con los demás personajes también. Y nos vemos aquí mañana en Koala Vicioso con Ruby Salseo Rose. Porque Ruby Salseo Rose is here, bitches. Os quiero, weón. Un abrazo de Koala. Dejadme un like que es gratis. Y compartid el vídeo para ayudarme a seguir. Agur. Hey, yo, subscribe to my channel, bitch.